Cada vez que me ha tocado estar aquí en la villa, disfrutando todo lo que ofrece, así que siempre es un placer volver y estar un tiempo, aunque sea, siempre es poco, por diferentes obligaciones que tengo, pero realmente lo valoro mucho. A pesar de que pasan unos años, vuelvo, siempre creo que los cambios son positivos, son buenos y creo que eso también es un atractivo para muchísima gente que decide venir acá, no solo a Villa, sino a la región que realmente ofrece lugares turísticos fantásticos. Si yo tuviese que elegir algo que me guste hacer, buscaría un poco de deportes alternativos, trekking, running, obviamente si tenés mountain bike y te gusta el ciclismo, me parece que hay lugares óptimos como para poder recorrer y hacer una vida, digamos un estilo de vida deportivo. Yo creo que es mucha tranquilidad, mucha paz, es encontrarse con uno mismo y fundamentalmente disfrutar de todo lo que genera. Le recomiendo a la gente que pueda, aunque sea, pasar a visitar un rato Villa de Angostura, si se puede quedar algunos días, mejor, pero realmente es para sugerir y para invitar a que vengan y conozcan. ¡Gracias!